El actor y cantante mexicano Diego Boneta, a través de sus redes sociales, dio a conocer que la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, no se estrenará este año. Boneta, en su papel del Sol de México, compartió un video en TikTok mientras canta y baila el tema Cómo es posible que a mi lado, seguido por el tema México en la piel. Además, dio a conocer que la segunda temporada estará disponible para el 2021. Aunque en un principio se había dicho que la segunda entrega de la serie estaría disponible para este año, debido a la actual pandemia, el elenco paró el rodaje, lo que tiene como consecuencia el retraso del estreno.